Abierta y pública, estoy dirigiendo una carta al candidato Carlos Romero para desafiarlo a debatir sobre las consecuencias que tendría un gasolinazo sobre la economía familiar, sobre los precios de los alimentos, sobre los precios del transporte y sobre el costo de vida de las familias bolivianas, especialmente las más pobres. Una semana atrás, el 22 de agosto, ante el Colegio de Economistas Nacional, dijo que la subvención era un cáncer y han salido varias noticias de prensa en las cuales han dicho que la subvención debe ser eliminada. No nos estamos inventando, lo dijo el presidente, lo dijo el ministro de Hacienda, ya lo hicieron después de las anteriores elecciones, entonces creo que es fundamental que tengamos un debate y yo pido a los medios de comunicación que puedan organizar este debate para que discutamos la verdad sobre el gasolinazo, la verdad sobre la economía y sobre todo la verdad sobre los precios que en este gobierno han subido mucho. En el anterior gasolinazo se eliminó la medida pero los precios no bajaron, lo mismo va a pasar esta vez. Yo hago este desafío de forma abierta y pública y quedo a la espera de los medios de comunicación que tengan la iniciativa de organizar este debate. Espero que ojalá el próximo lunes se pudiera organizar y quedo disponible para que el candidato Romero se presente y diga qué piensa hacer el MAS porque no se están preocupando por la economía familiar ni por el incremento de los precios que ya la otra vez subieron, los precios nunca bajaron y han subido todos estos años y siguen subiendo y con estos anuncios van a subir mucho más. Gracias.